Hola, seáis bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de YouTube, donde intento compartiros conocimientos y experiencias, tanto que son útiles para el mundo del emprendedor, como para el profesional autónomo. El día de hoy me siento especialmente contento porque tenemos varios invitados de sesión para el canal. Estamos en las oficinas de SAGE Madrid, donde SAGE, proveedor líder de soluciones tanto para pymes como para autónomos y emprendedores, pues qué mejor que el líder a nivel global de este tipo de soluciones para compartir sus conocimientos y experiencias que a su vez compartir con vosotros la comunidad de mi canal de YouTube. Entonces, en el día de hoy vamos a intentar hablar y compartir precisamente cómo son los cambios en la fiscalidad de autónomos y emprendedores en el 2016 y durante los próximos aproximadamente 10 minutos espero compartiros la máxima de información relevante sobre esta temática. Y como primer invitado, precisamente aquí en la oficina de SAGE, contamos contigo donde vamos a hablar precisamente sobre algo muy importante que es el cambio de la fiscalidad de autónomos. Pero antes de meternos en concretamente el medio de la entrevista, te quiero preguntar quién eres y qué hace exactamente SAGE. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Javier Alonso y soy Product Marketing Manager en la unidad de negocio de Startup y Small Business. Entonces llevo aquí en la casa ya muchos años y bueno, pues más o menos conocemos o intentamos conocer bien cuáles son las necesidades y adelantarnos a todos estos cambios que son tan importantes para los, en este caso para los autónomos en nuestro país. Pues precisamente un tema que cabe a que ha causado mucho revuelo y que ha impactado a varios centenares, centenares de miles de autónomos es el cambio de la fiscalidad de los módulos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál ha sido de los cambios? ¿Y cómo repercute exactamente a los autónomos de opinión? Bueno, pues la verdad es que es un cambio de toda la reforma fiscal que se promulgó el año pasado pues quizás es el que ha sido más llamativo y más polémico. Básicamente lo que ha ocurrido es que se han modificado por un lado los límites de exclusión para pertenecer o asociarse a este régimen de autónomos se han bajado las cifras de negocio que son necesarias para poder entrar dentro de módulos. Para que nos hagamos una idea, ha pasado para poder estar adscrito al régimen de módulos, la cifra de negocio ha pasado de 300.000 a 150.000 euros. Esto implica que autónomos que eran más grandes, que llevaban una actividad más constante y eran más grandes, pues ahora ya han tenido que dejar la tributación en este régimen como sabéis es más sencillo en cuanto a todo el tema de obligaciones formales y van a pasar o han pasado ya, han empezado a tributar a partir del 1 de enero en el régimen de estimación directa. Pero quizás donde ha habido más polémica ha sido directamente en la exclusión que se ha producido en la exclusión que se ha producido de determinados epígrafes de actividad. Los módulos, y así lo contemplaba la reforma, el borrador general de la reforma, se están quedando solamente para aquellas actividades que tienen una relación directa con el cliente final. Por tanto, lo que ha ocurrido es que se han quedado fuera de este régimen especial, todo lo que tiene que ver con actividades, por ejemplo, de construcción, artesanía, producción industrial, todo lo que tiene que ver con que son actividades que facturan a otras actividades, no a usuarios finales, han tenido que salir de este régimen especial y han tenido que pasar a estimación directa. Aproximadamente, y para que nos hagamos una idea del volumen que hay, que supone, pues de los 2 millones, más o menos de los bonos que hay en nuestro país, 260.000, 270.000 van a tener o han tenido que salir ya de aquí. Pero también eso significa que les complica bastante la forma en la que tienen que precisamente realizar su actividad, el control fiscal, pero también es un cambio completo de paradigma, porque la forma de trabajar es completamente distinta. ¿Qué repercute exactamente a ese autónomo que estaría durante posiblemente incluso décadas acostumbrado a una forma de trabajar? ¿Cómo tendría que trabajar a partir de este momento? Bueno, pues la verdad es que sí, efectivamente a nivel, luego lo veréis, a nivel de obligaciones fiscales hay un cambio importante, pero sobre todo hay un cambio muy significado, como bien dices, en la forma de trabajar. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener que llevar todos estos autónomos, podemos pensar sobre todo hay un sector muy importante, un porcentaje muy importante de aquellos que se dedican al tema de reformas y albañiles y demás en las casas, pues el tener que llevar un control estricto de la facturación. Es decir, a partir del 1 de enero, estos profesionales ya no vale con llevar la típica libreta o la típica hoja, donde generan básicamente un recibo para indicar que han cobrado o lo que han realizado a partir de ahora, es necesario que lleven un control estricto de las facturas que están generando, con su serie, con su numeración, con todos los datos que legalmente la ley establece para el tema de las facturas, eso es indicar el NIF del cliente hasta indicar el domicilio social del autónomo. Entonces, esto implica que ya no vale o ya no es tan fácil como tener un simple cuaderno donde lo anotamos. Es bastante una nueva forma de hacerlo. Realmente, el cambio también del sistema de módulos al sistema de estimación directa no tiene por qué necesariamente suponer más trabajo o una carga, sino que simplemente es una forma diferente de hacer las cosas. Y esta forma de hacer las cosas nos va a permitir tener un control más detallado de nuestro negocio. Desde el punto de vista del autónomo, el hecho de que tenga que tener a partir de ahora un sistema más o menos automatizado para el control de las facturas, pues le va a permitir, por ejemplo, saber de una forma muy rápida, qué ha cobrado y qué no ha cobrado, ¿no? Algo tan importante y tan básico para cualquier negocio como es eso. Con lo cual, también tendríamos una mejora directa con estos cambios de la gestión a un sistema un poquito más complejo, pero que a la larga también trae beneficios. Sí. Y para terminar esta entrevista, también quería hablar acerca de, dentro de esos cambios de fiscalidad, los límites que se imponen a la cantidad de gastos que nos podemos repercutir, sobre todo de atención al cliente, que se han establecido límites. Sí. ¿Qué límites se han impuesto concretamente? Pues mira, lo que se ha establecido es el 1% de la cifra de facturación. Hasta ahora no teníamos ninguna limitación en cuanto a los gastos que podíamos dedicar a las atenciones a clientes, o sea, viajes, estancias, comidas y demás. Esto constituía, pues un poco, según las cabezas pensantes, ¿no? Pues un poco una fuente de gastos excesivos o se metían gastos indebidos, ¿no? Que no debían estar ahí. A partir de ahora, esos gastos se siguen considerando dentro de lo que es la cifra operativa, pero en el momento que superan el 1% ya no son deducibles, con lo cual nuestro resultado se verá afectado, es decir, tendremos más beneficio, esos gastos ya no sirven para minorar el beneficio, sino que ahora tendremos más beneficio, y por tanto, pues tendremos que al año siguiente, en el cálculo de nuestras bases y demás, pues tendremos que declarar más, no nos va a salir más dinero, ¿no? Se nos va a aplicar un tramo superior probablemente de IRP. Con lo cual, dentro de los cambios que planteamos para, del cambio de fiscalidad para autónomos de 2016, el cambio de módulos afecta a un número muy, muy, muy elevado de autónomos, con lo cual hay que tener en cuenta no solo ese cambio de fiscalidad, sino lo que repercute en cómo gestionamos nuestro negocio. Tenemos también un límite en la cantidad de gastos de atención al cliente que podemos tener 1%, si tuviéramos un millón de euros de facturación sería 10.000 euros lo que nos podríamos deducir en el año, y todas estas y otras informaciones, tened en cuenta que lo tenéis en el ebook de distribución gratuita que facilita SAGE, que os facilitaré precisamente la descripción de este mismo vídeo, os facilitaré la URL para que podáis acceder a este ebook donde esta y otras informaciones sobre cambios que son muy importantes para el autónomo español, debéis tener muy en cuenta. Con lo cual, espero que esta información, que te agradezco inmensamente que hayas compartido con nosotros, hemos compartido en el día de hoy. Espero que os haya resultado muy útil y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, por supuesto, compartidlo y dejad vuestros propios comentarios para que podamos interactuar con la comunidad. Muchas gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.